Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal que le doy de vuelta con el juego de mundo abierto y acción Off World, que es este juego que está disponible para descargar de la aplicación de juegos TapTap y que solo está en idioma chino, el juego salió solo para China, por lo tanto solo cuenta con ese idioma El juego cuenta con un modo historia bastante interesante que igualmente va a tener las limitantes lógicas del manejo del idioma Ya los diálogos van a estar un poco complicados de entender, pero además cuenta con un modo automático que nos permite saber qué es lo que hay que hacer y también la historia va contada a través de escenas animadas en tercera dimensión Lo cual nos va a ayudar mucho a comprender al menos en parte la historia Hay que también meterle mucha imaginación en ese aspecto Ya el juego es bastante bueno gráficamente, como vemos aquí estamos en un escenario en tres dimensiones Podemos girar la cámara hacia todos los lados, acercarla, alejarla Ya este es mi avatar Hice algunos videos introductorios al juego anteriormente Ya además hice un video donde mostré el modo arena o los modos arena Este juego cuenta con dos modos de arena Una arena en tiempo real Y un modo arena más normal Donde se compite con los equipos de los jugadores Pero digamos dirigido por el sistema del juego Ya el día de hoy quiero hablarles de los sistemas, de los modos de juego cooperativo Ya en este COFGO hay varios modos de este tipo Ya y les voy a mostrar algunos de ellos, los que yo más he participado Y uno de esos modos es precisamente el que tenemos aquí Tenemos que acercarnos a este Benimaru Con este traje, el traje nuevo que he conseguido en COF14 Y aquí podemos ingresar Para echar un vistazo al modo de juego Ya para que tengan una referencia Un poco en cuanto a la jugabilidad del juego Acá estos son los premios que nos da Esta sodal de experiencia y algunos materiales de mejora Aquí ingresamos Y aquí el sistema empieza a buscar un acompañante que coopere con nosotros en un combate Vamos a esperar que encuentre alguno Ya ahí pillo un acompañante entonces Como en todo las opciones están en chino Hay que acostumbrarse un poco a eso Ir descubriendo donde hay que apretar en cada oportunidad Para poder entrar a los modos de juego Que es por lo general Las opciones de la derecha Son las opciones que nos permiten ir De alguna manera Dando una respuesta afirmativa Que nos permita ir entrando a los modos de juego Aquí estamos entonces en este modo Ahí tenemos a nuestro avatar Que va acompañado por otros tres personajes Que tenemos que tener reclutado Y nosotros los podemos seleccionar Por ejemplo yo aquí tengo a Leona Que está por ahí Entre medio no sé si se alcanza a visualizar Por ahí está dando o metiendo caña Tengo a Vice y Mature No es Mature y ya me saque los que están acá Al medio a la derecha Ya esos tres los tengo dispuestos para este combate Para que me ayuden Y además está obviamente El avatar del Acompañante del jugador De la comunidad Que está cooperando conmigo En este combate Es ese Avatar de esa chica De pelo rosa Que está por ahí Entre medio Eso sí que este modo de juego Está bastante difícil Porque me están a punto de matar Y me mataron Me mataron Bueno vamos a salirlo No sé por qué el nivel estaba tan listo Bueno básicamente entonces Uno de los modos cooperativos Me mandó a otro Suele pasar que te manda Me sacó de la localización En la que estaba Y me mandó a otra zona Este es otro escenario Ya Bueno entonces básicamente eso Como les decía En todos los modos de juego Podemos participar con nuestro avatar Y además Vamos a participar con Algunos acompañantes De los personajes Que ya tengamos reclutados En mi caso Yo tengo reclutados Alrededor de Deben ser unos 20 De los alrededor de 40 personajes Que están disponibles en el juego Ya hice un video anteriormente Mostrando a todos los personajes Que aparecen en el juego Ya Aquí está la lista De las personas que yo tengo Y bueno De aquí tenemos que Disponer un equipo de tres Y este equipo de tres Nos va a ir acompañando En los distintos modos de juego Ya incluyendo los modos cooperativos La diferencia es que Los modos cooperativos Además de Nuestro equipo de tres Que además tenemos que irlo mejorando En cuanto a habilidades Experiencias Etcétera También nos va a acompañar Un otro jugador de la comunidad Que va a cooperar con nosotros Para tratar de ir Participando en los combates Y ir obviamente Cumpliendo con los objetivos Que nos pide cada modo Y consiguiendo los distintos premios Relacionados con ellos Ya aquí vamos a entrar A otro de los modos cooperativos Pero volvimos acá A donde estábamos al principio Una vez que fui derrotado El sistema me sacó del escenario Y me mandó a otro escenario Totalmente distinto Tenemos acá arriba a la derecha Como ven Un mapa que nos permite ir guiándonos También para saber Donde tenemos que ir En ese cuadrado bastante Diminuto Que se ve arriba A la derecha Ya aquí entonces Este es otro de los modos cooperativos Conversamos con este Heidern Y podemos ganarnos oro Y otros premios O de la experiencia también Este modo también Es cooperativo Y aquí evidentemente También el sistema Nos busca un jugador De la comunidad Y El cual nos va a acompañar En la aventura En este caso Vamos a tener que enfrentarnos A Vice Ya Como ven Entonces Ahí están Tanto El Personaje Del avatar Del jugador Que me va a acompañar Y El Mi Terry Que es mi avatar Y acá tenemos Los acompañantes Que yo tengo Dispuesto Para jugar En los distintos modos Actualmente Que son Leona Y Maturé También tengo Llamas aquí Pero parece que Solo aparecen dos En esta ocasión Aquí eso sí Tenemos que ir A buscar Al enemigo Tenemos que Primero localizar Donde está Una vez que lo tenemos Localizado Ahí recién Aquí está Como ven Ahí se ve Arriba Y ahí se está Acercando el río En el vago También se veía Y aquí empieza El combate Digamos Ya Una vez que lo encontramos El Recién Aparece El avatar Del jugador Que está cooperando Con nosotros En el vago Ya que está Controlado Por el sistema Del juego En este caso Los personajes Tienen distintas habilidades Como les decía Tanto el avatar Tenemos como personaje Principal Como los personajes Que nos acompañan Que están en nuestro roster Tenemos que ir Mejorando el nivel Y las habilidades Para eso Tenemos unos materiales Específicos Para que puedan ir Haciendo más daño El juego Cuenta con un modo Manual Y un modo automático Eso es bastante interesante En este caso Lo tengo en automático Para concentrarme En lo que estoy diciendo Pero también Lo podemos poner en manual Tenemos acá A la derecha Los botones Para hacer los ataques Y a la izquierda Tenemos lo que es La Palanca Por decirlo de alguna manera La palanca Virtual Y aquí podemos ir Moviéndola Con el Dedo En este caso Lo que tenemos que hacer Es entre todos Entre mis personajes Y el personaje O el jugador Controlado Por la máquina Que está Cooperando con nosotros En el combate Entre todos Vencer a Vice Y con eso Nos vamos a llevar Los distintos premios Que te da Por ganar El combate Tenemos un tiempo En este caso 5 con 20 No, son como 8 minutos No me fijé Cuando empezó Pero va bajando Y actualmente Ya está en 5 minutos Con 16 Con tiempo Digamos Está dentro De las condiciones De el modo De juego Como en estos escenarios No se puede girar La cámara Hay algunos Modos de juego Digamos Que una vez Que se ingresó Al combate Se puede girar La cámara Pero hay otros Que no En este caso No se puede Y bueno Ahí ya ganamos Entonces la batalla Y nos llevamos Una gran cantidad De premios Como pudimos ver Aquí me pregunta Si quiero entrar De nuevo A una segunda Opción Vamos a entrar Otra vez más Antes de ir Finalizando el video Para ver un poco más Del modo Tenemos que esperar Que aparezca algún Acompañante Ahí tenemos Un acompañante Entonces vamos En teoría En principio Son estos premios Que nos da Pero como ven Nos da bastante Premios adicionales Por completar La misión Acá me subió Me parece Que va a ir Será de dos estrellas Este debiera ser Un poco más fuerte Porque es de tres estrellas Vamos a enfrentar Entonces a Joe Igashi Ahí está La acompañante Entonces Con esa Adelosa Chicas Con esa Minifalda Y acá Tenemos que Volver A buscar El El contrincante Como se ve Ahí arriba Se ve En ese mapa Un pequeño Se ve Del contrincante De hecho Allá Lo podemos ver En la parte superior De la pantalla Apenas se alcanza A ver todavía ¿Qué pasó? ¿Por qué se salió solo? No sé ¿Por qué se salió solo? ¿Será porque me quedé No sé si fue porque me quedé Me quedé parado ahí Comentando O no sé si fue porque Me está indicando que ya puedo completar otra de las misiones que estaba realizando En la que había quedado probablemente parado por alguna falta de material Al parecer por eso me preguntó si quería salirme y como no respondí me sacó por acá Al parecer eso fue No la verdad es que no sé qué es lo que habrá sido porque lo otro sería que el modo sea Un modo de juego en tiempo real digamos Con un jugador que está participando de manera Controlando a su propio personaje Y acompañándonos para cooperar en el combate Eso sería lo otro Me queda la duda Bueno en todo caso Sigue siendo un modo cooperativo Eso queda claro Ya sea que sea Controlado por la máquina En combate Que no sea en tiempo real O ya sea que sea en tiempo real Con un acompañante Que esté Un jugador Utilizando a su propio personaje En una batalla cooperativa en tiempo real Ya Bueno para no hacer vídeo a tan largo Lo voy a ir bajando hasta acá En cualquier caso Hemos visto algunos de los modos cooperativos Básicamente en qué consisten Cómo se puede ingresar a ellos En qué consiste en a grandes rasgos El sistema de combate Que son Que vamos Tienen un Estilo de acción-aventura Donde nos podemos mover Por todo el escenario Y ir atacando A nuestros rivales Tenemos ataques básicos Ataques especiales Podemos realizar combos Y vamos a ir acompañados Por algunos personajes Que tengamos Reclutados Ya ahí es importante Obviamente desarrollar A los personajes Las habilidades Las estadísticas El equipo Etcétera Sí Y bueno Básicamente eso Vamos a ir dejando Este vídeo hasta acá Espero Les sirva de referencia A más de alguno Que esté evaluando Si Descargarse o no Este juego Y jugarlo Bueno Eso Que tengan Que estén bien Adiós